¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas! ¡Ah, cuando tú jodas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pon la paleta! ¡Ah! ¡Ya cambia el músico de siempre mismo! ¡Ya cambia el músico de siempre mismo! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Puñaron bien! ¡No me bajan a ver! ¡Puñaron bien! ¡Aguanta! ¡Puñaron bien! ¡Y el tomarelo bancario! ¡Qué de aquí! ¡Qué de la pena! ¡Sí! ¿Cómo el de E o todo? ¿Qué león se pegó? ¡Puñaron bien! ¡Puñaron bien! ¡Puñaron bien! ¡Puñaron bien! ¡Puñaron bien! ¡Puñaron bien! ¡Se mueve bravo! ¡Arrásla! ¡Viene que te ponen cancha de Facebook! Ya sabes, ¿sabes chato? Mi corazón que anoniza por ti Te gusta ser baby peace Tú sabes que fue para ti Deja de lugar que tú no naces ¿Puedes poner? ¿Quién canta esa bachada? ¿Quién canta esa bachada? Y ¿Quién canta esa bachada? Lenin ¿Lenin? L E S La B grande Ahí Así Compa la verdad Compa colon también Compa colon Me duele demasiado A ver, pruebo Mi cuerpo diez favorito Luego Que ¡Cállate! ¡Uy! ¡Hijo de puta la aplastó! ¿Me asesiné? ¡La mató, tío de puta! ¡Es un criminal! ¿Qué? ¿Tú vas a dar uñas, ve? Cuatro ojos ¿De quién es tu madre? La tuya ¿De quién es Michelle? De tu madre ¿Así también te baila demasiado? ¡A ver! ¡Vale! 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 ¡Achis! ¡Túy! ¡Las peladas ya se fueron todas a vida! ¿Cuál es la mica? Las dos chicas ¿Ven a mover por si acaso? ¡No! ¡Achis! ¡Achis! ¿Cuál es tu señora? ¿Cuál es tu señora? La más... gordita ¿La que estaba en la cocina? Sí, 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 la que estaba... ¡Oye, la otra que es la hermana! Mi cuñado dice... ¡Ah, me llamo! Ese está libre, solo la puedes atacar. ¡La llamo, la llamo! Sí, 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 sí. La que no metió en... ¡Sí, no lo querían traer nunca! ¡Esta es la que no te lo es! ¡Le metió en la cabeza después! ¡La que no se arrola! ¡Sí, güey! ¡Oh, Carla! ¡Ah, Carla! ¡Eh! ¡Ah, sí, pues se fue corriendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se entró un rato! ¡Se acercó a la puerta y entró! ¡Ya lo vi! ¡Vean, la fuerza de la patada! ¡Se la sacó de una nomás! ¡Toma, Flato! ¡Toma, chucheto! ¡No, chucheto! ¡No, chucheto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estábamos! ¡No paró! ¡Potiquen, potiquen, potiquen! ¡Potiquen, potiquen! Fija, pura clave! ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Todo la clave? ¡¿Todo la clave? Según yo ustedes, ustedes se jodieron ayer. Y todo el tiempo que pasamos juntos, por olvidar será una mancha del agua. La noche que te ha perdido. Ya que te la tomaste, dale. No, esa huella caliente, esa huella caliente. El otro murió ya. Todas las que había. ¿Sabes lo que tengo contigo? Todas, todas. Todas, todas, todas. Mañana hay fuga aquí en la casa, ¿qué? El agua. ¿Qué? Ahora, ahora. El sentimiento del gusto. ¡No! Estoy violento, ¿eh? Estoy violento, ¿eh? No, 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 no. Sí, sí, sí. Me voy a comer algo. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pachamos. Placa. Pero, no, no. Es el pozo de pozo de pozo. No, no, no. Y a Solela. O a Solelo. ¿Tú para hablarle chineses? Señola. ¡Señola! 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 ¡Uy esa canción! ¡Uy esa canción! Flaco, ¿qué es tuya? ¡Suscríbete! ¿Por esa pelada con dos adretos, güey? Si tu bien pediste la pantaloneta, ¿cierto? Pero el hermano me la sacó Sí, te la sacó ¡Uy! ¿Cómo se llama esa canción? Por un centavo ¡Un centavo! ¡Un segundo! jajaja por un centavo le compraste una fulpa y cuando el siempre mató por un centavo un centavo me compra un carrito el carrito me dio un monito eso fue así no me la vas a tirar de nuevo ya en el coci Oyes, te conecte F te conecto es PP de 10 ¡Suscríbete al canal!